La Policía Nacional logra en las últimas horas esclarecer un caso en donde resultó como víctima de una violación una menor de 13 años de edad. El pasado 17 de abril en la Manzana 15 del barrio Nueva Esperanza en el municipio de Bosconia, la institución policial con sus capacidades de investigación judicial, luego de conocer el caso presentado, inició una búsqueda exhaustiva de elementos materiales probatorios con el fin de capturar al responsable de esta situación. Es así como mediante aportes de fuentes humanas y entrevistas a moradores del sector, se recopila la suficiente información para aportar ante la Fiscalía General de la Nación con el fin de que se expida una orden contra el responsable de esta conducta. Teniendo la Sijín en su poder, la decisión judicial expedida por el Juzgado Promiscuo Municipal de Bosconia ubica en vía pública del barrio Nueva Esperanza el señor Eber Sosa, el cual es requerido por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años. Por lo anterior, se le hacen conocer sus derechos como detenido y es dejado a disposición de la Fiscalía 28 local de esta localidad para que responda por el delito anteriormente señalado. Con esta detención, se logra resolver este caso de violación presentado en Bosconia. Es de anotar que el hoy capturado es quien, según las investigaciones, abusaba sexualmente de su hija.